Dicho es signo de la presencia de Dios entre nosotros. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina, bendice este fuego nuevo y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo, para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Si yo no puedo estar aquí, que es preparado por el sacerdote celebrante, señalando la cruz y las letras a lo menos, primera y última del alfabeto negro, que nos destaca que Cristo es el principio y el fin de todo. La iglesia saltan todos los días, La ciudad de Guadalupe La gloria y el poder por los siglos en los siglos XX. Cristo, luz del mundo, tenemos gracias a Dios. La gloria y el poder por los siglos. 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 Porque él. El poder por los siglos. 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 ¿De qué? ¿Qué nos serviría haber nacido. Si no hubiéramos? El poder por los siglos. 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 Que noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino Te rogamos Señor que este sillo consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad en esta noche Arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocia a las lumbreras del cielo Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce acaso Jesucristo tu hijo que volviendo del abismo brilla sereno para el vignaje humano Y vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Cantemos al Señor, tu vida es tu victoria. Señor, Señor, alabaré, que Señor, de tu Padre, yo le cantaré. Señor, es un reloj, un ofrendaré, que crea tu salvación. Cantemos al Señor, tu vida es tu victoria. Señor, Dios, Señor, alabaré, que Señor, de tu Padre, yo le cantaré. Señor, Señor, alabaré, que Señor, de tu Padre, yo le cantaré. pero yo te cante y llame. Cantemos al Señor, tu vida y tu victoria. Cantemos al Señor, tu vida y tu victoria. Oremos. Señor Dios nuestro, poder imputable, inlucido caso, prosigue contadoso a través de tu iglesia, sacramento de salvación, la obra que tu amor dispuso desde la eternidad, que todo el mundo ve y reconozca que los caídos se levantan, que se renuevan lo que habían dejecido, y que todo se integra en aquel que es el principio de todo. Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado cómo Dios cumplió su promesa. Envío a su Hijo Jesús para salvarnos, para que pasamos de las tinieblas a la luz. Llenos de fúbido, entoremos el himno de gloria. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado ¡Gracias! 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 Mi vida mejor no te toques contar y voy a preguntar al mundo de su verdad mi vida mejor no te toques contar de mi salud Jesús es la luz Jesús es la luz Él es la luz que busca mi alma Jesús es la luz Jesús es la luz Jesús es la luz Él es la luz que busca mi alma pero mi corazón no te toques contar mi vida mejor mi vida mejor mi vida mejor mi corazón no te toques contar de mis paredes de hijos Jesús es la luz Jesús es la luz Jesús es la luz Jesús es la luz que busca mi alma Jesús es la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aéluya! ¡Aéluya! ¡Sentado está el Jestro de la P эк PM Sant disp staple La fuerza que abriga el rey eterno, la fuerza que pone su confianza en él, la heredicia su cuerpo contará. Con que los padres resuena la voz de Dios, lo Dios pues Dios nos ha celebrado, el poderoso de la voz del Altísimo, aleluya. La fuerza que abriga el rey eterno, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Con los Espíritu. Santo Evangelio, según San Lucas. ori a Dios del Señor. Ori a Dios del Señor. Aleluya. El primer día después del sábado 8 de mañana Llegaron las mujeres al sepulcro Llevando los perfumes que habían preparado Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro Y entrara Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Estando ellas todas desconcertadas por esto Se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes Como ellas se llenaron del miedo e inclinaron el rostro a tierra Dos varones de la tierra Porque buscan entre los muertos al que está vivo No está aquí Ha resucitado Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea Les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores Y se ha crucificado que al tercer día resucite Y ellas recordaron sus palabras Cuando regresaron del sepulcro Las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás Las que decían estas cosas a los apóstoles Eran María Magdalena Juana María la madre de Santiago Y las demás que estaban con ellos Pero todas estas palabras les parecían de maridos y no les creí Pedro se levantó y corrió al sepulcro Se asomó Pero solo vio los diezos Y se regresó a su casa Asombrado por lo sucedido ¡Gracias! 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 Sea este momento de necesidad Sea este momento De súplica Sea este un momento En el cual en familia unidos Eleguen su oración A Dios Esta agua bendita Como ustedes lo saben No bendigo yo habla durante el año No me gusta hacerlo Porque hacen mal uso de ella Muchos la usan como superstición Como si fuera mágica Y eso no es Es un pecado contra Dios Por eso nada más religiosos Estaban los santos Miran, ay padre Es un botecillo Muy chiquito, unos nueve y medio litro No puede hacer una más grande No Si alguno de ustedes Como ya lo he comentado en alguna ocasión Dice, oiga, está muy chiquito este bote En una echada se me acaba Voy a vaciarlo en un banco Y así tendría agua para todo el año Ahora sí De un cuarto se convirtió En treinta, cincuenta litros Guau, que listo soy Hermano, hermana No le damos a Dios Si tuvieras esta poca agua En un bote En un banco En un carnafón En un En un En un En un En una pipa Pensando que esta agua Poquita Va a bendecir Litros y litros de agua Ya la regaste Porque ya se disolvió Y ya no es Agua bendita No es mágica No es mágica No se multiplica No se multiplica No creen que por pasear esto En un bote más grande Ya la boca en la que cae Es tan metida No se pierde La bendición Porque la bendición es magia No es superstición La bendición es Don de Dios Es gracia de Dios Así que Pues con esta agua tienes Tampoco vas a dañarte con ella Y vas a dañar a tu familia con ella Es solamente En momentos importantes En familia En oración ¿Verdad? Recordar el bautismo Por el cual fuimos Policados Fuimos salvados Y entonces Asperjarla Sobre nosotros ¿Verdad? Nada más Así que no voy a excusarla En otra cosa Porque quiero decir Que oh desilusión De permiso De llana Vamos a desilusión Pues hermanos Hermanas Para que al final De la celebración Al menos Al menos ¿Verdad? Un botecito Quede para ti Tu familia No te puedes llevar Cinco o diez Tampoco es Hermes Y este carito Aquí en los alcoholes Padre Dios Mira con bondad A este pueblo tuyo Que dé la oración En esta noche Santísima Recordando La obra admirable De nuestra creación Y la obra más admirable Aún De nuestra redención Dígnate de decir Esta agua Que te presentamos Que tu creaste Para dar fertilidad A la tierra Frescura y limpieza Nuestros cuerpos Que esta agua Nos recuerde ahora Nuestro bautismo Y nos haga participar En la alegría De nuestros hermanos Que hoy han sido Bautizados En Cristo Jesús Resucitado El cual Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén del mismo modo acababa la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo bajó a su discípulo a su discípulo tome y beba todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados háganes hoy en conmemoración y en paz hermanos y hermanas este es el misterio de nuestra fe anunciamos su muerte y tratamos su resurrección conmigo yo lo resucitaré yo lo resucitaré en el día yo lo resucitaré yo lo resucitaré hacia la casa del padre que durante los 50 días de pascua hermanos y hermanas no denle el gozo no disminuya la alegría de tener a un Dios vivo y a un Dios presente entre nosotros que la fiesta de pascua se viva cada día cada domingo de manera intensa y vamos pues llenos de Dios en nuestro corazón son llenos de su amor y de su gracia cada día de esta pascua de esta alegría de la resurrección y compartamos esta gran noticia con nuestros hermanos que están tristes que están desconsolados nuestros hermanos que están alejados del fuego de Dios del amor de Dios llevémosle este fuego a ellos llevémosle este mensaje esta alegría pascual para que también en ellos salir del Señor resucitado y fortalezca sus cuerpos fortalezca sus almas fortalezca su fe vamos pues a ser testigos de la resurrección del Señor agradezco a ustedes su presencia y su participación y de manera especial por primera vez amores por primera vez quiero agradecer y felicidad a los hermanos y hermanas que nos ayudaron a preparar esta celebración durante estos días durante este día pero sobre todo felicidad agradecer a nuestro equipo litúrgico no tengo que decirles o sea no hay que decirles para echarles algo en cara no por más que posee atención a ver donde se equivoca no a lo mejor a lo mejor no se sabe que me hiciste algo y yo me volví y no vi eso no sé no sé verdad en serio y ustedes saben que yo no ando con las duraciones yo es punto en serio quiero felicitarnos creo que en estos cinco años y cacho hemos crecido que han aprendido felicidades para que sigan así muy bien vamos a recibir la bendición solemne vamos a responder a cada oración con un con un amén intenso con un amén fuerte que Dios Padre todopoderoso los bendiga en esta noche solemne de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado que les conceda el premio de la inmortalidad que los ha venido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo Amén que quienes una vez terminados los días de la pasión celebramos con gozo la pieza de la Pascua del Señor puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna Amén y la bendición de Dios Padre todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén a vivir con alegría en los que hemos celebrado podemos ir en paz Aleluya Aleluya ¡Tenemos gracias a Dios Aleluya Aleluya! ¡Tenemos Cristo! ¡Tenemos Cristo! ¡Tenemos Cristo! ¡Gracias!